Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Hace tiempo que no reaccionábamos a César Sáenz. Ya hemos visto una cancioncita que ella pues interpretó hace un ratito llamada La Malagueña y esta vez cantará otra canción pues netamente mexicana llamada pues La Llorona, una interpretación única, incomparable, inevitable de la colocha de Honduras César Sáenz. Así que de inmediato, de inmediato, antes pues de presentarles esta canción de César, quien pues siempre interpreta a a a capela, los invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Así que de inmediato vamos a escuchar a la colocha cantando y deleitándonos con La Llorona. Salidas de un templo, un día de llorona, cuando me pasara, yo te diré. Hermoso y viva, llamadas llorona que la virgen. Cada, cada persona, cada artista tiene su interpretación y ella la tiene también. Tiene una interpretación única, sinceramente, una voz también única, a quien nosotros respetamos y también queremos y también nos deleitamos. Porque la colocha ha demostrado que tiene un talento innato, no solamente pues para la música, sino para el arte en general. Y muestra de ese arte es eh la interpretación de la voz que tiene, la voz misma, los instrumentos que toca, y muy aparte que siempre he dicho, pues, que es una artista completa porque también pinta, baila, ¿qué más no hace la colocha de Honduras? Sigamos escuchando. Alguien dice, Postic, un agradecimiento, que es una artista podría ser, pues, que es una artistaurbina que laßerdem, que es una artista pneu, cerro ГAN-BIS, dice, como laảng en la voz abierto, déjene, dice, que es una artista posible, con la작a impresionante lo que hace la colocha, impresionante sinceramente, nos deleitó se nos escarapela la piel también, creo yo que todos los fans que la siguen están muy contentos de tener a un artista como ella, ¿no? Además pues que es representante ¿no? Embajadora por así decirlo, de Honduras en México y obviamente que esperemos a ver si este mes siendo ya, faltando pocos días para Navidad, cerca de estamos hablando de 18 días aproximadamente esperemos que se pueda presentar en algún evento para poder reaccionar también a ese evento ¿no? Así que vamos a seguir observando vamos a seguir pues viendo todo lo que publica la colocha de Honduras en sus redes sociales para poder compartirlo con ustedes y también por supuesto reaccionar ¿no? A las interpretaciones que da la hondureña César Sáenz Gracias a todos por ver mi video los invito a suscribirse a mi canal si te gustó obviamente dale like suscríbete también y comparte este video Bye Bye Peluches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!